El viento viene, el viento se va por la frontera El viento viene, el viento se va sin más razón Por la carretera, por la carretera El hambre viene, el hombre se va por la frontera El hambre viene, el hombre se va cuando volverá Por la carretera, por la carretera Ah, viene el hombre, por la frontera Ah, viene el hambre, sin más razón La muerte viene, la suerte se va por la frontera La muerte viene, la suerte se va cuando volverá Por la carretera, por la carretera Ah, viene el hambre, por la frontera Por la carretera, por la carretera Ah, viene el hambre, por la carretera Por la tercera, por la carretera Y la muerte viene, la suerte se va por la frontera La muerte viene, la suerte se va cuando volverá Por la carretera, por la carretera Por la carretera viene el hambre, por la carretera, por la frontera, por la carretera, ya viene el hombre, por la carretera, fruta babilón, por la carretera, por la carretera. Gracias por ver el video.